Hoy debo comenzar el programa con un acto de solidaridad, de solidaridad con la familia de un joven venezolano en una escuela en Kissimmee que fue agredido. Yo no voy a emitir comentarios más allá de lo que dicen las propias redes y de lo que ya uno ha tenido conocimiento. Es a todas luces inaceptable, repudiable y por supuesto que requiere la solidaridad no solamente de la colonia venezolana sino de todos los seres humanos. Brevemente debo hablar del caso de la violencia escolar. ¿Qué pasa? ¿Por qué pareciera que nuestros jóvenes? ¿Por qué está aumentando la violencia escolar? ¿Y por qué debe preocuparnos la violencia escolar? Después que uno ve noticias como esta, donde está involucrado un joven y de paso un joven especial, a uno le empieza como a veces los seres humanos estamos y no estamos. O sea, vemos las cosas y nos resbala, salvo cuando se trata de algo relacionado con nosotros, con un pariente, con un familiar o como en este caso, por ser parte de una colonia, la colonia venezolana que reside en la Florida. Ahora, un hecho como esto debe preocuparnos enormemente. ¿Por qué ocurre la violencia escolar? Bueno, no es fácil de entender la violencia escolar. No hay una sola razón por la que los estudiantes se vuelven violentos. Algunos pues solo reproducen el comportamiento que han visto en sus casas, en la calle, en los videojuegos. Hay muchos, muchos, pero muchísimos videojuegos muy violentos, las películas, la televisión. Hay una cultura de la violencia. A veces pareciera que ser violento es lo normal, lo usual, lo importante incluso. Otros sencillamente se vuelven violentos porque están afrontando un problema de salud mental, la depresión. Y a veces la gente se vuelve violenta porque ha sido víctima de burlas, de acoso escolar. Fíjense que en el caso del joven que estamos estudiando o que estamos comentando, es más probable que algún pariente de él se vuelva violento como en represalia, como respuesta a mi primo o a mi hermano o a mi pariente. Se lo hicieron porque yo no he de hacerlo. Por eso es que el modelaje es tan importante. Lo que pasa es que en el mundo a veces hay gente que se hace padre o madre y a ninguno, a casi ninguno, nos dan un curso de cómo ser padre y madres ejemplares, sino que aplicamos un modelaje conforme fueron nuestros padres. Padre, hay un libro sobre la violencia, sobre este tipo de traumas infantiles de Karen Horney, si no me equivoco, que habla un poco de eso, hasta un aspecto de carácter hereditario, pero no hereditario por la sangre, sino por el modelaje. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para que la sociedad sea menos violenta? Evidentemente he dado algunas señales, por ejemplo, a los hijos hay que disminuirles inteligentemente, porque ya la forma violenta, no vas a ver esto, no vas a ver, el muchacho lo hace más. Hay que ser muy inteligente. Los jóvenes, además, muchas veces se pueden sentir aislados, rechazados por sus compañeros, y eso también puede llevar a la violencia. Estoy seguro que ese muchacho que agredió al compatriota venezolano, ese es un muchacho que tiene grandes traumas. Pero los expertos coinciden en algo sobre la violencia escolar. Poder acceder a armas de fuego o de cualquier otro tipo facilita, pues, que algunas personas acudan a la violencia, agredir a las violencias. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros tenemos que estar atentos a los signos de alarma de los jóvenes. Y cuando uno ve a un joven que le gusta jugar con armas de cualquier tipo, fanfarronear sobre actos violentos que le gustaría cometer, obsesionarse con películas violentas, o estar todo el día con juegos violentos, acosar, amenazar a otras personas, ya no son simples hechos. Fíjense que una manera muy simple de saber qué tanta afectación tienen los jóvenes es la violencia hacia las mascotas o hacia otros animales. ¿Qué ocurre? Que si esa persona empieza a sentirse inseguro en la escuela, debe hablar con un adulto de confianza. Un profesor, uno de sus padres, un orientador, un líder religioso. Hemos olvidado también la parte espiritual. No es fácil informar sobre casos de violencia. Después de todo, hay una cultura, sobre todo en los estudiantes, de no delatar a otras personas. Pero muchas escuelas han establecido formas para hacerlo de forma anónima. El llamado acoso escolar o el bullying, el bullying, no sé, según la pronunciación que usted le quiera aplicar, o sobre esa posibilidad de que existan actos violentos. Lamentable, pues, esto que acaba de ocurrir en nuestro amigo Damaso Jiménez, que vive en Orlando, Florida. Él tiene un portal que se llama VenezuelaUSA.org, donde logró conversar con la madre del estudiante venezolano atacado en una escuela en Kissimmee. Y dice, mi hijo tiene miedo de volver a la escuela. Cualquiera, después de vivir ese hecho, yo por razones de, vamos a decir, por razones de normas de la comunidad. La escuela de, creo que la escuela Liberty High School ha sido, vamos a decir, no ha sido lo suficientemente meticulosa, no ha sido lo suficientemente solidaria, no ha sido lo suficientemente prudente para atender esta situación. Y eso nos preocupa. El llamado, por supuesto, a las autoridades. Y esto que vivió esta familia, para que usted sepa, es más común de lo que creemos. Esto no solamente sucede en los Estados Unidos, también en Venezuela. Yo tuve la experiencia en un colegio, es decir, lo denuncié, y también hubo consecuencias en un colegio de alto prestigio en Maracaibo, donde yo vivía. Un colegio, por cierto, que solamente tiene varones, solamente estudian hombres, pues vamos a decirlo así. Y allí también hubo un caso similar. Y en muchas escuelas, es más común esto de lo que usted cree. Es necesario como sociedad repudiar esto, pero también los padres, la responsabilidad de los padres, el modelaje es importante. Si hay un niño violento, salvo situaciones de carácter, vamos a decir, hereditario, ¿no? Pudiera un muchacho nacer con una condición X. Pero en líneas generales, la violencia es un producto social. La violencia es un producto social. Y existen formas y maneras. Nos preocupa que nuestra sociedad cada vez es más violenta. Y lo digo por esto de los... Hay muchachos que pasan todo el día con juegos de videos violentos. Claro, eso no significa que necesariamente van a ser violentos, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y tomar acciones como padres. No se es padre solamente por una condición biológica, se es padre también por una condición social. Hay que asumir la paternidad, la maternidad, la conducción, la enseñanza. Es necesario ocuparnos y no solamente preocuparnos. Gracias por ver el video.